El mundo fue y se da una porquería, ya lo sé, en el 510, y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados, contentos y amargaros, valores y doblez, pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente ya, no hay quien lo niegue. Vivimos revolcaos en un merengue, y en el mismo lodo, como humano sea, hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traigo, ignorante, sabio, chorro, pretencioso, estafador, todo es igual, nada es mejor, lo mismo un burro que un gran profesor, no hay aplazado, ni escadajo, los inmorales nos han igualado, y uno vive en la impostura, y otro afana en su ambición, da lo mismo que sea cura, bolchonero, rey de bastos, cara duro, poesón. ¡Qué falta de respeto, qué atropello a la razón! Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón, mezclado con toscanini, bescarpaza y napoleón, yatazo y marimón, carnera y san martín, igual que en la vidriera y respetuosa, de los cambaraches, que ha mezclado la vida, y herida por un sable sin remache, de llorar la Biblia, junto a un calefón. Siglo XX, camparache, problemático y febrero, el que no llora no mama, y el que no afana es un guía, dale, hermano, dale que vas, y allá en el horno se vamos a encontrar, no pienses más, házete a un lao, que a nadie importa si naciste honrao, si es lo mismo el que labura, no se iría como un buey, el que vive de las minas, el que mata, el que cura, no está fuera de la ley.